Te recomiendo que compres este teléfono HTC de Sire 10 Live Style. HTC te ofrece un nuevo teléfono, el teléfono HTC de Sire 10 Live Style que se anunció en septiembre de 2016 y viene con excelentes especificaciones que le permiten competir con diferentes marcas de teléfonos móviles, y revisaremos juntos en este artículo las especificaciones más importantes de este teléfono, así que síguenos. Especificaciones de HTC de Sire 10 Live Style. El teléfono admite redes 4G LTE. El teléfono está conectado a dos tarjetas nano SIM. El teléfono pesa 155 gramos. Las dimensiones del teléfono son 156,9 x 76,9 x 7,7 milímetros. La pantalla del teléfono es una IPS LCD capacitiva de 5.5 pulgadas con una resolución de 720 x 1920 píxeles y ofrece 267 píxeles por pulgada con la disponibilidad de protección Corning Gorilla Glass. Cámara trasera de 13 megapíxeles, ranura para lente f2.2, flash LED, grabación de video 1080p con una cámara frontal de 5 megapíxeles y ranura para lente f2.2. El teléfono es compatible con el sistema operativo Android Mars Mayo V6.0. Procesador de 4 núcleos a 1,4 GHZ, chip Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 y procesador gráfico Adreno 305. Memoria interna de 32 GB con memoria aleatoria RAM de 3 GB. La batería tiene una capacidad de iones de litio de 2700 MAD de capacidad, no extraíble. Funciones de HTC de Sire 10 Live Style. Una capa protectora de pantalla contra arañazos y golpes. Memoria de acceso aleatorio 3 GB RAM. El teléfono tiene radio FM. Desventajas del HTC de Sire 10 Live Style móvil. No hay sensor de huellas dactilares. No es resistente al agua. No es compatible con la tecnología de carga rápida. La batería no es un buen competidor de otros teléfonos. El diseño. El HTC de Sire 10 Live Style viene con un hermoso y elegante diseño de metal. El peso del teléfono es de 155 gramos, con una altura de 156,9 milímetros y un ancho de 76,9 milímetros, mientras que el grosor del teléfono es de 7,7 milímetros. Mirando el teléfono, encontramos en la parte frontal la pantalla del teléfono, y en la parte superior el altavoz de llamada, y al lado está la cámara frontal y la lámpara de notificación. En la parte posterior del teléfono, encontramos la cámara del teléfono y la encontramos sobresaliendo de la superficie del teléfono con el flash trasero. A la derecha del teléfono, encontramos los botones de control de volumen y el botón de desbloqueo del teléfono. En la parte superior del teléfono hay una entrada de 3,5 milímetros, y en la parte inferior del teléfono hay un puerto USB y los altavoces. El teléfono viene en colores blanco, negro y azul. La última actualización del precio del móvil fue el 6 de diciembre de 2018. La pantalla Hablando de la pantalla del teléfono HTC de Siri 10 Live Style, que viene con una pantalla de 5.5 pulgadas, que no es Full HD y tiene una resolución de 720 x 1920 píxeles, viene con un IPS LCD capacitivo que le da a esa pantalla 267 píxeles por pulgada y admite tocar hasta 16 millones de colores, y encontramos una capa de protección de Corning Gorilla que protege la pantalla de los arañazos y varios golpes son una de las características más importantes de este teléfono. La pantalla constituye el 69,1% del volumen del teléfono y ofrece colores brillantes que están llenos de viveza con detalles finos y puedes controlar el brillo de la pantalla bajo la luz del sol. Rendimiento móvil El HTC de Siri 10 Live Style está disponible con el sistema operativo Android Marshmallow V6.0. La placa de procesamiento móvil tiene un buen procesador quad-core con una frecuencia de 1.4GHZ y se apoya en un chip que es considerado el mejor entre los teléfonos de la competencia, que es el Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400. Hablando de juegos y programas, encontramos el procesador gráfico Adreno 305 y hablamos de una memoria aleatoria de 3 Gbps RAM, que facilita el funcionamiento de los programas realiza todas las tareas con facilidad y sin problemas, sin una implementación lenta ni retrasos en la respuesta. Y al probar el teléfono en la prueba AnTuTu, obtuvo 24,000 puntos, superando a los teléfonos Gionet Marathon M5, Lenovo S60 y HTC de Siri 620, y este teléfono fue superado por el Samsung Galaxy J3. Memoria interna de 32 Gbps, ampliable mediante tarjeta microSD. Cámara El móvil HTC de Siri 10 Live Style tiene una buena cámara trasera que te permite tomar las mejores fotos en todo momento, viene con una resolución de 13 megapíxeles con una ranura de lente f2.2 y es compatible con un solo flash LED y tiene varias funciones, la primera de las cuales es la función de enfoque automático con geoetiquetado, enfoque de contacto, detección en la cara y la sonrisa, el panorama y finalmente la función HDR admite la grabación de video de 1080p a 60 cuadros por segundo. Encontramos la cámara frontal de 5 megapíxeles con ranura para lente f2.2 que le permite capturar las mejores selfies. El rendimiento de la cámara del teléfono es bueno, pero no es el mejor sabiendo que da buenas fotos en diversas situaciones, encontramos detalles en lo profundo de las imágenes, pero cuando la calidad de iluminación disminuye, notamos algo de ruido en las imágenes. La batería El teléfono HTC Desire 10 Leaf Style llega al mercado con una batería no extraíble con una capacidad de 2700 MAH, que es del tipo de iones de litio lamentablemente, el teléfono no contaba con la función de carga rápida, pero nos encontramos con que la duración de la batería se extiende por periodos que dura 672 horas en modo stand-by y se pueden realizar llamadas hasta 24 horas. Contenido del paquete Contiene el teléfono, los auriculares, la conexión USB, el cargador y el manual de instrucciones del teléfono. Precio móvil HTC Desire 10 Leaf Style 264 USA DOLAR RECO 건�wixtar 2 3 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.